¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Ruín! ¡Ruín! ¡Nueva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Conversión realizada. El marcador queda 14 a 0. Gracias. No se realiza la conversión. El marcador queda 19 a 0. ¿Todo bien? Por favor, no se realiza la conversión. Por favor, no se realiza la conversión. 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 El marcador queda 26 a 0 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 El marcador queda 23 a 0 Conversión realizada, el marcador queda 33 a 0 El marcador queda 26 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 a 0 Gracias por ver el video. 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 Chao Camilo, chao, 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 chao. Chao, 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 chao. ¿Qué? Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Finaliza el partido con un marcador final de 38 a 0 a favor de Trapiales.